¡Recibe, arruinca! ¡En el abrazo para Jesús! ¡Una alabanza de poder de fuego! ¡Arriba! ¡Alábale! ¡Antero alabanza de poder! ¡4.0, 5.0, 5.0, 6.000, 7.900. Se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón oh hermano deja que se mueva se mueva, se mueva oh hermano deja que se mueva ahí dentro de tu corazón oh hermano deja que se mueva arriba la mano, arriba, 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 arriba Ciudad Bolívar arriba, acuate, vamos, vamos, vamos cañao, y una fea, vamos, arriba, vamos tu banda, fácil, fácil tu meremos el dorado ochenta y otro tante del enemigo arriba, se va el machete muy bien que lindo, que lindo, que lindo se ve maravilloso se ve a la banda Dios a la banda Dios a la banda Dios las manos, las manos, las manos, arriba, arriba a él se aclade por encima de la cabeza reconociendo su grandeza reconociendo su poderío a Dios a la banda Dios a la banda Dios